Estuvo saliendo Bájale el volumen a criaturas hostiles, dicopacíficas A ver, aguanta, aguanta, aguanta Así no son mis presentaciones, mis presentaciones son más animadas Pero déjame que cierre la puerta, porque si no luego me cae la chancla Te quiero, man Ahora sí, ya, está cerrada la puerta Ahora ya cambia las cosas, a la cuenta de 3, 2, 1, va Hola a todos gente, holi, holi, holi Aquí NJ otra vez, volviendo a la jugabilidad de Minecraft Minecraft Y en el día de hoy, su estimado NJ va a ir a buscar Como decía, etiquetas, porque quiero mi ambrosio Y a la oveja, no sé cómo la voy a llamar, pero la quiero porque se cambia de colores Y me quedo sin oxígeno, Emma saluda Y acá está Baker, pero no lo voy a desmutear Ok, si no luego, pasa lo que pasa O Iván, ¿estás ahí? Está fica, está fica Jejejejeje Eh, ¿ves? Te quiere, Iván No, no, yo lo escuché, yo lo escuché A mí no me mienten, a mí no me mienten Dijo que te quería Ajá, sí, claro En su idioma No, no No, no Eh, espera un ratito Volvemos Uy What? A ver, aguante, 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 aguante Que mi mancha se está tocando en la puerta A ver, aguante, 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 aguante Oli a todos, fíjate Oli, oli, ya volví, ya volví, ya volví En capítulos anteriores Si no mal Si no se recuerdan En capítulos anteriores Primerito, primerito Oli, el king Oli Si, 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 el king Eres el primero Eres el primero En darle like Ni Manuel Ni Manuel está rápido Yo le di like María, eres la segunda Pero igual se te quiere María, se te quiere Muchas gracias por tu like María A crecer A crecer Mi página Eh Dale, dale Chicos El king Tiene una página Ojito con eso Me ganaste Oli, oli Gente, gente El día de hoy El, el, ¿cómo se dice? El directito del Minecraft Va a ser breve Porque se puede decir que Tengo muchas ganas de jugar Fortnite Y amount Us Amount 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 Y por supuesto María Luego le voy a preguntar A ver si quiere jugar Minecraft Digo Minecraft Amounts Y aparte María ¿Cuándo Cuando tu PC? ¿Cuándo tu PC? María ¿Cuándo tu PC? María 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 Oye, qué raro Ahora ya no escucho A los A los Aldeanos Muchas gracias María Por tu online Y por compartir Claro que está Ya bueno Como le decía En anteriores episodios Bueno, en el anterior episodio Estuvimos con una personita Muy especial para mí Mi reina Es la N de mi J Pero en el día de hoy No puedo entrar Porque está haciendo sus tareitas Pero se la comprende Se la comprende Hay que disimular Hay que disimular Ya, ya, ya Ya María Confirme esa confirmación Porque si tú me confirmas En esa confirmación Yo te confirmo Mira acá Ah, así mismo En el capítulo anterior Puse este cartelito Que dice Casa de Nico y Javi Es decir Casa de NJ De ese viene el nombre De ahí viene el nombre Gente Mire, mire, mire Es la inicial de ella Que empieza con N Y mi inicial Y así formé E, N y J ¡Wow! ¡Wow! ¡Nadie lo esperaba! ¡Es algo inesperado! Pero sí Así es Así es Esa es la mera verdad Y bueno Miren Si Los que son Bien astutos Ya habrán escuchado Los aldeanos Que ahorita vamos a ir a ver ¿Quién es el responsable De este ruido? A ver, a ver Déjame Que veo que cosas me faltan A ver, a ver Primero Primero lo primero Que necesito vengarme de alguien A ver, a ver Primero lo primero A ver, a ver, a ver A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Acá está, acá está, acá está ¿Y dónde está la obsidiana? Yo no tengo obsidiana No, no tengo obsidiana Pero esto sí tengo A ver Miren, miren, chicos Como ven Ahora hay un poquito más Delaje en el servidor Porque ya hemos aumentado Ya hemos aumentado en familia Que ha entrado al servidor Hoppo Y Hoppo ya se ha hecho su casa Y aparte de hacerse su casa Se hizo su granja de alienos ¡HOLI EMA! Me ayuda Me ayuda Hola, hola Ya, ya, ya Que me mates, que me mates Yo no fui Esta vez yo no fui Fuiste tú Fuiste tú Yo no fui Y bueno Chicos Estos son los responsables Aunque acá solo hay uno Mira, acá hay un aldeano Este es el aldeano que trajo EMA Y así todos los aldeanos Lo trajo EMA Y ahora mira El loco Lo que hizo Fue hacer reproducir Como un loco A todos los aldeanos Miren, miren Y luego me dicen Que yo era el lag El causante del lag Acá está el causante del lag Y hay 30 aldeanitos No hay más Yo tenía En el capítulo anterior Para el que no lo vio Hicimos una Una liberación de vacas Que tenía, no sé Por lo menos Unas 200 vacas Hoy Hoy no llegó la N Rayos Se le extraña Ay, sí Por dos María Super F Super F El King Ah, ya Te explico Te explico O dejémoslo Dejémoslo al intelectual Al tryhard del equipo Emanuel Necesito que hables Tu libro Coquito ¿Para qué sirven Los aldeanos? Bueno Los aldeanos te sirven Una Para hacer una Aranja de hierro Es una naranja De comida automática Sirven también Para tradiar con ellos Es decir Poder hacer negocios Con ellos Te pueden ofrecer armaduras Te pueden ofrecer comida Te pueden ofrecer materiales Te pueden ofrecer herramientas La armadura que me ves Yo la tradié con aldeanos ¿Se puede decir Que es una chetada? No, no está cheto Porque los aldeanos No están tumbificados Ni rescatados Son aldeanos 100% vanila Y lo cual Tradear con ellos Te cuesta bastante Subirnos de nivel Lo cual Da una pereza A ver Hazme un tourcito Por tus aldeanos Más Más Los más pro Los que Te hacen un buen trade Que no te estafan Como el EMA O como el MJ Ahorita no tengo Casi ninguno La verdad Solo los he llevado A ver Pero cual es el mejor Que hasta ahora Hasta el momento Tienes Dime Que me hice vaquero No, no Aún no me he hecho En AMAO Si me hice vaquero Mira a ver Todos están sin profesión Si los ves Están todos calvitos Yo de los aldeanos No sé Ay que no me dejan Tres días con él No, no No tienen nada No tienen profesión Solo ese tiene profesión Esmeralda Pedernal Pedernal Este si está bueno Del palo Del palo Si está bueno A ver No Ninguno No tiene Ninguno Ninguno Este de aquí Este que es Dale click derecho Te da reparación Por nueva esmeralda ¿Qué pasa? No me rompas los vidrios ¿Qué te pasa? Para los que no sepan Para los que no sepan Gente Acá se supone Que no No se podía Spamear El libro De reparación A lo mínimo Te salía Pescando Pero había una Posibilidad Muy mínima Pero Tiene un desgraciado Que le regala Prácticamente El libro De reparación Ya Yo ya sé A quien voy a matar Primero No Está bueno Que te saques Tu propio aldeano De mente Si si Pero primero Lo primero No 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 Yo voy a Yo voy a hacer Que cambie De ¿Cómo se dice? De profesión O que sea para mí Que trabaje para mí Lo voy a convencer ¿Cuántos diamantes Necesita para convencerlo El pata? Ah ya Verdad Además de casualidad Tú no tendrás A un aldeano Que tradé Pregunto Que tradé ¿Diamante? Digo diamante Esmeral Digo Etiqueta Emma Sé que hay Uno que te trae Etiqueta No me quemes la casa Que hay madera Una más Y te golpea A ver Sé que hay Un aldeano Que te puede traer Etiqueta Podrías De los tres Que tienes En tu casa Atrapados Podrías Oye ¿Por qué No sale El golem De la hoja? El golem Oye ¿Por qué no sale? ¿Y este pollo? ¿Qué hace este pollo Acá todavía? ¿No se supone Que esto ya lo debió Haber llevado Romeo? Está ahorcando El ganso Hablando de Romeo ¿Dónde está? Que no lo veo No, no está En el acero Dejen de ahorcarlo El ganso Este no es ganso Este es pollo Adiós Adiós No No Ya me voy Ya me voy Vete Nada Yo no te robé Nada Esas son palabras Muy fuertes Así que Debes tener Pruebas Antes de decir Esas palabras Veo tu inventario Brother Te vienes Que te me llevaste Veo tu directo No 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 vale ser Strange Night No vale ser Strange Night Que el hechicero Es así No aguanta ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Ay, ay, ay La etiqueta La etiqueta Que acá rato Me estoy Me estoy concentrando En otras cosas Hay que Muchas cosas Que contar Por ejemplo Que el Baker Estaba siguiendo Haciendo su casa Que se construyó El templo Kamisama Y no sé Qué más Han Estaba Haciendo Ah, y molestarlo El Papu La han Están molestando El Papu Como un loco Pero bueno Ya, ahora sí Yo tengo marcado Si no lo ven Ahí al fondo Tengo marcado Lo que viene siendo Una mina Pero antes de ir allá Voy a irme A los aldeanos Y primero a dormir Primero a mimir Eso es lo primero Que voy a hacer Emma Vete a mimir Emma Hay que mimir Emma 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 Emma, no se fue Confirme Emma, no se fue Emma Duerme, duerme Eh Falta Baker Creo que ya se está Yendo a mimir Baker Duerme 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 Z Z, 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 Z. Oye, ¿tú has visto la película del zorro? ¿Emma? Que no. ¿No? ¿No has visto la película del zorro? Hermano, te falta cultura, ¿ah? Te falta cultura. Te falta barrio, mi hermano. A ver, a ver. A ver, déjame ver si una de estas personitas que me dejaron de regalo... Mira, a este lo voy a llamar Fabián, Hércules y Tato. Tato es este, este es Fabián y este es Hércules. A ver, Tato, tú primero, ¿qué me compartes? No, que no. Ah, ya, primero debo darles una profesión, a ver. Si mal no me recuerdo, si yo le doy o pongo al costado de un aldeano una... un cofre, digo un cofre, no. Un, 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 un ordo. Ahí está, un orden que no me salía la palabra de la boca. Se transforma en hormero. No, broma. ¿En qué se transforma, Emma? El horno no le hace nada. Tiene que ser un alto horno o un smoke. Ven que yo no sé nada de Minecraft. ¡Que no sé nada! A ver, aguanta, aguanta, aguanta. No, no, que lo golpeo, que lo golpeo. A ver, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Y cómo se hace un alto horno? Ahí te lo busco, a la izquierda. Te lo busco, que yo creo que es con arena. Si no me equivoco. Alto horno. Aguera está. Alto horno. Ah, que es con hierro y piedra lisa. Piedra lisa tengo. Hierro también tengo. Jaja, en vivo de most. Sí, 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 María. Sí, 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 sí. Hoy día, hoy día. Pero espérame, espérame. Que consiga las etiquetas y caemos de frente. A ver, aguanta, 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 aguanta. Yo sería piedra. Necesito piedra. Necesito hierro. Necesito hierro. ¿Qué más necesito? El horno ya lo tengo, así que ya. Con esto es suficiente. Uno, uno. ¿Cómo se hace la piedra lisa? ¿No? ¿Ema? No, no necesitas piedra lisa. Ah, sí, 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 necesito, sí, necesito. A ver, uy. No me lo creo. Ahí está. Que no tiene, que no tiene. What? Ah, este sí tiene. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Está. Claro que sí, Amor. Claro, claro. Oye, Amor, luego quieren jugar a Maos. ¿Se animan? No. No te digan, no te gusta, ¿no? No. El hechicero. Y sus poderes. A ver, aguanta. Ya debe de cargar. Carga, 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 carga. Carga. Cargo. Ya. A ver. Oye, Nejo, ¿pero sabes cuál te da etiquetas? ¿Cuál me da etiquetas? El, te da el librero. ¿Cómo que librero? Que yo tengo, el aldeano librero. ¿Y quién es el aldeano librero? Tienes que hacerte uno. ¿Uno qué, pues? Uno, ¿cómo se hace un aldeano librero? Cuéntame, dime tu experiencia. Necesitas un atril. ¿Un qué? Un atril, atril. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Con una de estas de... Ese, se hace con una librería y con... Tik Tok. Tik Tok, Tik Tok, Tik Tok. Un librería y con... Tik Tok, Tik Tok. A ver, a ver, dime, ¿cuál es ese... Ese, ese que me está diciendo? El mismo que yo tengo. A ver, ¿y qué cosa es esto? Trip. 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 Atril. Atril, atril, a ver, atril. Atril, ¿y cómo se hace? ¡Arre, que te fácil! Como es fácil, Emmanuel me va a regalar uno, ¿cierto, Emma? No, no tengo librerías. Claro. Es mentira. Usted me está engañando, impostora. A ver, aguántate, aguántate, aguántate. No me lo he dicho. ¡Sí tienes! ¡Sí tienes! Pero es para... También, ¿tú quieres lo que tú te ves? ¿Qué carajo haces? No, no, no son, María. O sea, son como... Ellos se spamean en una... En una aldea. Y ya tú... Si tú quieres, los puedes proteger de los zombies. Si tú quieres, puedes... Hacerlos trabajar para ti. A cambio de cosas. No, sí son explosivos. No, no lo digas, no lo digas. No la digas, Emma. Ya, pero devuelveme lo que me has probado. No te roben. Digo, no, no, no hice nada de eso. Acá tengo... Parece una librería. Oye, en serio, estoy medio perdido todavía. Que estaba haciendo tareas toda la tarde y mi cabeza no está... No está procesando bien las cosas. Ya sé, Iván. Entonces... Ah, qué tal. ¿Cómo era esto? Ah, que era al revés. Ah, ya, que era al revés, que era al revés. A ver, aquí, aquí y aquí. Ya está. Se es. A ver, a ver. ¿Quién será el afortunado de darme una etiqueta? ¿Quién será el afortunado? A ver, tú. A ver. ¿Tú te vas a llamar? Ya no te vas a llamar. ¿Sabes qué? Te voy a llamar. No, no, no. Este tiene cara de... No sé, tiene cara de... No me sale el nombre, no me sale el nombre, que yo sé el nombre. Este no es Hércules. Hércules es... No, es el otro. Ya, bueno. Te vas a quedar todavía con Tato, ¿ya? Tú vas a hacer... ¿Qué es conductividad? ¿Ema? ¿Para qué sirve la conductividad? Es para cuando tienes un tridente. Creo que te pone a un rayo. Ah, no, no quiero. No quiero. Yo no quiero ser Poseidón. Yo quiero... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A ver, tú eres Hércules. Tú eres Hércules. Hércules. Nelson, banderas. ¡Por no esmeralda, es una librería! Tú te me vas desde ya, hermano. Tú te me vas. Que es una estafa total. A ver, otra vez. No los mates. No los mates. Solo le quitas el bloque y los... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Que solo me quieren dar en librerías. Yo no quiero librerías. Yo quiero mis etiquetas. Uno que me den la etiqueta. A ver, NJ. Aldeanos te dan la etiqueta cuando suben de nivel. O sea, tienes que buscar un libro que te interese. Y al final de los tradeos te dan la etiqueta. O sea, tienes que tradear con él. ¿Ema? Dime. Me acaban de robar. Hércules, me acaban de robar. ¿O fuiste tú, Tato? Hércules. ¿Tato? Alguien me robó. ¡Ema! ¡Me acaban de robar! Las etiquetas sirven para ponerle nombre a las cosas. María. Por ejemplo, esta vaquita no tiene nombre, ¿cierto? Pero si yo le pongo una etiqueta, ahí recién va a tener un nombre. Para eso sirven las etiquetas. Mira, 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 mira. Este es Tato y este es Hércules. Tato o Hércules me acaban de robar. Que acá tenía ese... ¿Cómo se llama? El atril. Y se lo acaban de robar. Estaba acá, estaba acá. Lo rompí como dos veces. Cogí la primera, luego lo volví a poner y en la segunda me lo robaron. No, tienes que buscarlo. Es que cuando pasa una entidad, un mob, se te buguea el bloque que estás poniendo. Y volviste a ser en tu inventario. No, no, no. Esa es mentira. Se han agarrado a mi atril. 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 Ya, bueno. Ahora... Yo te he comprado que separes a uno. Y le pongas el bloque, ya. Ves el tradeo que tiene. Si no te gusta, es que el primero que te va a dar es un libro. Ya. Luego de eso te da otros tradeos. Ya. Déjame ver que yo tengo una mina en X100. X100. X, X. Necesito un caballo. Me voy para el otro lado. No voy a decir nada. Yo me quedo callado. Vamos en búsqueda de una etiqueta, gente. Vamos en búsqueda de una etiqueta. Que hoy día me la deben dar. Ay, 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 ay. Mira, yo tengo... Desde el inicio, cuando estuvimos viniendo a la... A la zona prometida. Nosotros pasamos por una mina. Y en esa mina nadie llegó a entrar. Porque yo miré un cofre y ese cofre no estaba looteado. Entonces lo que yo voy a hacer ahorita es irme... Mira, el caballo de Ema, que no sé dónde está ahora. ¿Dónde te dice el caballo? Ay, pero cuando te caminas. Se termina. ¿Dónde está el caballo de Ema? Casa de Papu. Este. Caballo de Ema. No me lo creo. Que está al otro lado. Que estoy yendo al lugar de puesto. Pero bueno, bueno. Vamos a... El caballo de Ema. Y de ahí nos vamos hacia la cueva. La cueva. Digo, bueno. La mina. La mina. Pero bueno, ¿qué es esto? Esto no es lo que piensan, gente. No... No es un proceso arcaico de quitarle la lana a las ovejas. Es un... Un mecanismo avanzado. Ojalá mi compu esté súper bien. Y ya pueda jugar Minecraft con todos ustedes. GG, María. Esa es. Esa es la actitud. ¿Qué piensas, Emanuel? Se viene un integrante al canal. Sí, sí. Pero no vas a coger mi cabello. Mi cabello. Mi caballo. ¡Ay, sí! Ven acá que te agarro del cabello. Vente acá. Vente acá. Vaya, hijo de su madre. No te quiero pegar. Vente, vente. Yo me voy. Yo me estoy yendo. ¿Dónde está el caballo de Ema? Deja mis caballos, brother. El caballo de Ema está en el fondo. Ya, yo ya no voy por allá. A ver, Ema. ¿Por cuántos diamantes quieres que te alquile un caballo? Ya, por uno. Ya, listo. Alquílame uno. A ver. Te vendo un caballo. ¿Por cuánto? No, no, no. Mi caballo no es ninguno de estos. Yo debo ir a encontrar a mi corcel indomable. Ya empresa no. Te vendo un caballo. No, no. Alquílamelo por uno de diamante. Por uno de diamante. No, no. Por cinco diamantes te lo alquilo. ¿Por cinco? Mira. Y ¿sabes lo que dice María? Oye, los amigos se me prestan. Ah, ves Ema. Ya, entonces. Uno de diamante. Uno de diamante. Un diamante no presta nada. Uno de diamante. Todo el mundo no se puede borrar. Antes que nos hacen el... Oye, mi María. Ese es mi tiempo de... Ese es mi secreto de mi riqueza. Déjame en paz. María. Él me vendió algo que era mío con mis propios materiales. Que no era tuyo. Que no era tuyo. Rick. Está grabado. Está... Bueno, estaba. Está... Es lo más sad. No, Ema. Me ha pasado derecho a recordar algo muy sad. Oye, estaba grabado. Pero ahora ya no está. Y karma, mi papu. Mira, me lo trae sano y salvo. Tres diamantes. No, uno... No hay trato. Oye, yo soy capaz de ir hasta allá. Matarte el caballo. Porque prefiero eso. A que te coja mi cuerpo. A ver, intenta llegar a mí. La pregunta es, ¿dónde estoy? Pero, se ven tus coordenadas al lado. 2306, 1411. ¡Ey! 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 A ver, N.J. ¿Cómo es eso que... Eso... A ver, necesito una explicación. A ver, no entendí, no entendí. A ver, a ver. Mira, te explico. Una vez, yo no sé... ¿Qué le pagué a Ema? Pero le pagué con mi Iron por algo que hice. Lo más probable es que hice algo y le pagué con eso. Pero él estaba haciendo... ¿Cómo se dice? Estaba haciendo Iron en el horno del costado. Y sus suscriptores le dijeron... No, otra vez, N.J. te va a estafar... Que no sé qué, que no sé cuánto... Y resulta que uno le dijo... Te ha robado Iron. Tú tenías más Iron. Y luego Ema se la creyó... Y me acusó diciendo... ¡Más pago con mi propio Iron! ¡No, no, no! Te fregaste, te fregaste. Y esa es la historia. Estaba grabado. Todo estaba grabado, ¿no? Si Ema... Si Ema me quería acusar con el juzgado... Yo tenía una prueba. Yo tenía una prueba tangible. De que... ¿Dónde está la mina? La mina, minote. La mi, la minote. Ey, ey, ey. La minote, pues. Ey, relax. Hierro, minote. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está la mina. Ahí está la mina. No estaba tan lejos. No necesitaba este caballo. Ya bueno. Igual me tienes que dar. Un diamante. ¡Oh, oh! Maldito, oh, oh. Un diamante. Te extraño, pues, chubo. Vente. Un diamante. Ey, señores, sí, señores. Encontramos la mena, mena. Caballero. Hasta que al fin llegó, ¿no? Primero, la primera. Encerrar al caballo de Ema. Así pasa cada ruta mía. Yo digo, voy a regresar por el caballo. Y nunca regreso. Es que hay un caballo... Hay un caballo que está perdido. Que el Ema no sabe. Ya te escuché, me das mi caballo. A ver, a ver, a ver. Se supone... Mira, acá voy a dejar el caballo. Lo voy a dejar aquí. Y yo voy en búsqueda de... Dime. De... ¿Cómo se llama? La etiqueta. La etiqueta. Este, no. Voy a darle el cambio. What? Este, le dije... Cuando no estén... O sea, cuando no hay nada que hacer. Pues estemos los dos, por ejemplo, ya. O que sea solo un rato. Porque... O por ejemplo, ahorita. Yo creo que podría ser, porque no... Somos los dos nomás. Y Baker. Ema, Ema, Ema. Ema, Ema. Dime. ¿Te acuerdas del atril que... Me estafaron? Que me robaron. Yo te dije que estaba en tu inventario. Estaba bugueado, yo te lo dije. Estaba como si fuera... Madera. Te dije que te estaba bugueado. No se me hace caso, brother. Pero yo... O sea, tú me dijiste que se bugueó. Yo pensaba que se bugueó ahí, ahí, en el bloque. ¿No sabías que lo tenía en el inventario? No me haces caso, brother. Yo te hago caso más que... Más de lo que tú crees. A ver, aguanta. Aquí yo no, mira. No, no. Ay, no. Eso es la lana roja. Yo no quiero lana roja. Oye, este... Es triste. Me da por no esmeralda. A siete, creo. Yo quiero lana... Digo, yo quiero etiqueta. No tengo esmeralda, es loco. Yo quiero etiqueta. ¡Qué arda, Troya! ¡Quémelo todo! Oye, 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 Abraham. Muchas gracias por tu like, Abraham. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido de vuelta, Abraham. Aguanta. Para los que recién vengan, chicos, lo que estamos haciendo ahorita es buscar una etiqueta porque quiero poner el nombre de mi pollo. Ya le metí inventing a Twitter a mis herramientas. ¿Puedo dar dos? Es más, tengo un spam. Tengo un spam de... De arañas. De arañas. No sirve esa. O sea, a mí no me gustan. No los uso. Si quieres, haz tu propiedad en la experiencia con... ¿Con arañas? Nah. Prefiero de zombies, sin ser sincero. A mí de esqueleto. ¿Qué es lo que le pasó a tu...? ¿A mí qué? A tu alcaño, brother. Yo le digo a Hop. Uy, uy. ¿Tú qué, ya no tienes? ¿El que te daba... Mendingra o algo así? Solo que me faltó Emma. Me faltó antorchas. Que no me traje antorchas. No, arquero. No me vas a tirar. Acabo de comentar un error. Ah, no. Pero está marcado donde está la mina. Así que... Ahí debe estar cerca el caballo de Emma. Que luego, si no... Me echa... Me echa la culpa. No encuentro más mina. Creo que suele ver esa patrocita mina. Ahí tiene santorchas. ¿Tengo antorchas? No, esto no es antorcha. Mira, ya los tengo ubicaditos. Porque los tengo... No les tengo un diseño bonito todavía. Eso me pasa por quedarme... Queda... Eso me pasa por quedarme... Confirma. Y tú fíjate para el premendo. Vayan a mimir, gente. Vayan a mimir. Tengo para el premendo. Ok, yo te acuerdo. Pero este es donde yo vine. Este es donde yo vine hace un ratito. O no. Pueden dormir, bro. Es que... ¿Qué hacemos? Dale, dale. Duermo, duermo. Duermo. Esto es como que se estuviera durmiendo, gente. Háganla de simulado. ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¿Puedes dormir? ¿Ya? ¿Ya puedo entrar? Confirme. Ya, ya. Ay, ya está. Entramos, entramos, gente. Uy, uy. Que no aparece. Ahora ya no aparece. Ahí está. Y es de día. Es un nuevo día. Y acá hay más mina. Acá hay más mina. Que yo quiero mi etiqueta. No. Acá ya vino alguien. Esta es la mina de alguien. Esto ya lo han visto. Ay, sí, sí, sí. ¿Por qué hago esto? Es porque aquí dentro, aquí dentro, siempre suele haber etiquetas. En minas, en minas. Bueno, en minas. En minas de... En minas hay cofres y en esos cofres siempre aparecen etiquetas. Aquí está full. Pero bueno. No le digo al Iván. No lo encontré. ¿Quién es el que anda full de amar? ¿Tú o...? Es hora de recurrir al plan B. ¿Y cuál es? ¿Y cuál es? Se preguntarán. Robarle un aliado alemán. Emma, a ti no te molestará hacer que... Ay, que trae con uno de tus aldeanos, ¿no? No, no, no. No, ¿cómo crees? Emma, no se molesta. Emma, no se molesta. Uy. No, sí. Ahí sí me escucha. ¿Esto qué tiro? Te decía que tus encantamientos son un poquito feos para la armadura que tienes. Te aconsejaría que te hagamos un espilador y los encantamientos que sean bajos le quites a la armadura y en la granja de los mobs... Vi mi muerte ahí, pero bueno. Intentar encantar para que te dé una... Ahí está la mina, ahí está la mina. Ya vámonos, ya. No encontramos, no encontramos. Que no hay forma de cruzar el otro lado. Ya, bueno, bueno. Misión... Perdida, gente. Misión perdida. Misión contra una etiqueta, fracasó. Para que tengas una idea. ¿Cuántos corazones te quita? ¿Yo? Ah, Emma está hablando con... Aquí está, aquí está el caballo. Aquí está el caballo. Rocinante. El caballo más elegante. Rocinante, vamos por ahí a buscar otra mina. Uy. Le voy a bajar un poquito el volumen de nosotros. Dale, dale, Emma. Muteame, muteame. Lo que siempre haces, Emma. Y ya vamos a casa, gente. Yo pensé que iba a encontrar algo mejorcito en estas menas, pero no. No encontré nada. Oye, me puse mi caballo. ¿Qué? Ah, no, me dice a mí. No me dice a mí. Yo ya me hubiera perdido. Yo también ya me hubiera perdido, pero gracias a Dios tengo estos marcadores. Creo que viene ahí, dice caballo de Emma. Y aquí dice casa de Emma. Acá está mi casa bonita. Bueno, tomo, tenés otro. Uy. Me pido mi caballo en 30 diamantes. Mira, mira. De esa forma, María, cambiaba todo el Emma. Ahora ya no son 3 diamantes. Ahora es 30. Y yo solo le voy a dar uno, eh. 30 escuché yo. No, yo solo tradé un diamante por un caballo a medio tiempo. ¿Qué es de Hoppo? ¿Te gustó la canchita? Hoppo, Hoppo. F, F. Ahora, ¿dónde pudo ir? La única alternativa para encontrar una etiqueta es ya tradiar con los aldeanos. Vamos a intentar tradiar ya. Ponerlo a nivel mamadísimo al aldeano. O minando, pues, brother. ¿Minando? Que le hagas, este, albañil, al aldeano y letra D. Único. Voy a ser un minero. Voy a ser un... ¿Cómo se dice? Un librero. ¿Y qué más? ¿Qué más se podría hacer, Emma, con los... Con los aldeanos? Aparte de un minero y un... Ah, un herrero. Un herrero. Un herrero. ¿Casa bonita dónde está? ¿Casa bonita? Ahí está, casa bonita. Yo quiero ser minero. Poner mi pico en el hierro. Yo quiero ser minero. Por ti. Ocho, ocho, bebé. Ay, ay, ay. Cuando voy a spamear otra vez las vacas, yo sé dónde voy a venir. Ea, tú muchas gracias por tu like. Gracias, Emma. Se te agradece un montón. Emma. ¿Te hacen gansar? Dime. A ver. Te dejo tu rocinante. El caballo más elegante. Déjalo amarrado. Ahí está amarrado una oveja. Desata la oveja y ponle el caballo. Está amarrado una oveja. Sí, pero... Porque es que tenía rienda, pues. ¿Y dónde está... Ah, acá está la oveja. Acá está. Oye, tengo muchas cosas en el inventario y eso no suele suceder. No es de mí. No es muy común en NJ. A ver. A ver, a ver. Déjame, déjame. Déjame antes de ir a... Ir a... Ir a... ¿Qué? ¿Yo? ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Ay! ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene este? ¿Por qué te matas? No, brother. ¿Qué eres loco? ¿Qué pasó? ¿Qué chucha? ¿Por qué mi casa, brother? Tiro. Ah. Es que cuando NJ estaba full diamante lo mató al Iván. ¿Saben lo que significa esto, no, chicos? ¿Saben lo que significa esto, no? Ya, ya. NJ se las guarda. No, no, no. No, no. No me importa. NJ se las va a guardar. No, hoy día. Hoy no pasará. Aunque me cueste la vida. Llorona, llorona. Yo sé, sé... ¡Ay! Yo te seguiré queriendo. Aunque me cueste la vida. Llorona, llorona. Yo te seguiré queriendo. Yo te seguiré queriendo. Ay, 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 ay. Está bien difícil. Ya, me faltan cosas. ¿Tienes mis cosas? ¿Tienes mis cosas de casualidad? Que no, que no, que no. 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 Voy a correr. Devuelve mis cosas. Que tenía varias cosas. Devuelvenlas. ¿Y con qué vas a caminar? No. 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 Que tiene bastantes huesos, el nene. No. ¿No tienes? ¿En serio? Que no tiene. De veras que no tiene. No me mintió. No. A ver, aguanta. Que acá hay un correo escondido. Eh. Aquí está. Aquí. Ah, no. Yo lo quito. Ah, acá. Acá está. Que tampoco tiene. Que no tiene. Que lo tiene. El netherite netherite netherite. No, no es el netherite. Yo no quiero netherite. NJ, ándate de mi casa o te mato. ¿Qué más da? Ya tengo cero niveles. Tenía para encantar. Ándate o te mato, de verdad. No me gusta que vente a mi casa así. Me voy. Pero no porque tú me botes. Toma. Oye, mi diamante, eh. No te da el cojo. A ver. Toma, ahí está tu diamante. Aguanta. Que ahorita vengo. Que vengo con los diamantes. Uy, que no me deja salir. Vente, vente. Vente a mi casa. Primero a la casa. ¿Hasta qué hora juegas? Un ratito más, María. Y ya. De ahí me voy también. Porque. Esa es la misión que quería hacer hoy día. O sea, encontrar etiquetas. Pero vamos a ver. Cómo sur. ¿Cómo se dice, Emma? Cómo se. Cómo se. Desenvolven las cosas. No. Cómo se. Mira, justo un diamante. Para ti, mira. Un diamante para un diamante en bruto. Toma, diamante bruto. El diamante en bruto es un mineral muy preciado. Renato. Se puede ver la transmisión cuando estás en disco. ¿Qué? Va a flipar. Sir. Renato. No me sirve, Mila. No me sirve, Mila. Renato, hermano. Renato. ¿Por qué no entras a jugar con nosotros? No me sirve. Sal a tu cochino. No me sirve. Oye, oye. ¿Por qué? ¿Por qué hablas diferente? ¿Tienes otro? What? Estoy con mi celular. Ah. ¿Con razón? Oye, este sí vale la pena, ¿eh? Este sí vale la pena. ¿Y este qué es? Voy a... Es que vamos a jugar Among Us. Ah, espérate, espérate. Que hace muy poco voy a jugar con María también. Espérate, espérate. Quédate aquí un ratito, Lucas. Acá está chulo el juego. Pero vamos a hacer Among Us, pero desde el celular. Porque no tengo la compu, entonces... Ah, sí, normal. No pasa nada. No es multiplataforma. No, sí, sí, es multiplataforma. Desde ya te digo que es multiplataforma. Que no, que no. Que sí, yo juego con María, que María juega en su celular. Ah, mira tú. Sí, sí. A ver, a ver, dímelo, dímelo. Suéltamelo. A ver, a ver. Más, 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 más. Tres diamantitos. ¿Y dónde está mi... Hércules? ¿Qué tienes en la mano, Hércules? Respiración. Yo no quiero respiración. A ver, pero papel tengo. Papel doble hoja todavía. A ver, aguanta. Eh, sí, yo juego en el cel. Confirmado. Mira. Eh, ¿qué dice? Conmigo. Esa voz no la conozco. Esa voz es de Lucas, pero está con un micro diferente, María. Eh, dale, dale, King. Jugamos un Among Us. Normal, ¿eh? Normal, normalazo, normalazo. A ver, a ver. Déjame que estoy buscando papel, papel. ¡Papel para! Mi querido aldeano. Papel doble hoja todavía. A ver, a ver, a ver. Ya está. Vamos, vamos. Aunque me cueste la vida, llorona, llorona, yo te seguiré queriendo, yo te seguiré queriendo. Ay, 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 amor. Gracias, Iván, por todo me gusta. ¿Mandés? ¿Por qué no se pone acá? ¿Qué me dicen, Sema? No, Simón, esa es nadie jodido. Ahora, me vas a dar algo nuevo, confirme. No, no lo puedo. Dame una etiqueta, por el amor de Dios. Eres joda, te da la etiqueta cuando terminas de finalizar todos los trabalos, cuando tú... El tuyo es experto, mientras no seas experto no te va a dar nada. Ah, o sea, al final reciente da la etiqueta al 100%? Exacto. Ok. Por eso, un libro que sea bueno, para que te valga la pena, es subirlo de nivel, y sigues tradeando hasta obtener una etiqueta. Aguanta, aguanta. Yo voy a tradear este hasta el nivel, ¿sí? No me importa que tenga un libro que no me interese para nada, pero bueno. Necesito cañas. Necesito cañas. No, es que ya lo lebelé. Ya lo lebelé. Yo pensaba que... Le daba la etiqueta, no sé, al siguiente nivel o así. Por eso, pero no, no, no. Ya te entendí, ya te logré entender. Ema, Ema, sálvame, mi estimado, sálvame. ¿Qué me está persiguiendo? Un esqueleto feo, igual que Bacon. Digo, ¿qué? Eh, Ema, 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 que me muero. Ema, ayuda. Ema, Ema, ayudita. Hay un esqueleto afuera y está feo. Eh, tienes comida, Casi Llan. Ya me acabé todas mis patatas. Ah, lo que se llevó es una patata. Mis patatas, mis 64 patatas. Mira, toma. Ah, te quedaste flipando, ¿eh? Eso es por... Eso es por tu servicio de protección. Ya, sígueme. ¿De qué? Por tu servicio de protección. Vente, vente. Ah, y por comida. Toma una más por comida. Comida, por favor. Comida. Comida. Esa es por comida. Eh, ya. Ya. Te di esmeraldas por tu protección. Así que sígueme. Sígueme. Pero pues sí esmeraldas me la regalas. Vamos, vamos. Vamos, Ema, vamos. Que no pagué por las puras. Tienes que cumplir con tus deberes. A ver. Tú arranca por allá y yo arranco por acá. Chicos. Oye, pero si esas son mías. No, esas no son tuyas. Es del pueblo. ¡Hijo de su mami! ¡Hijo de su mami! ¡Emma, emma, emma, guardián! ¡Ataca! ¡Yo te invoco! ¡El lodo! Está bien, está bien. Ese es mi guardián. Ese es mi guardián. ¡Ese es mi guardián! ¡Ay, ay, ay! Está mamadísimo el demás. Está súper tráigan, ¿eh? María, vente al chat. Vente al chat, María, para que hable con nosotros. Ya. ¿Cuántos tengo? ¿Tú puedes llevar más, Ema, de casualidad? No, tengo alimentación. Yo también tengo un alimentario lleno. Hijo de su mami. ¿Qué hijo de su mami? ¿Qué quiero más? Por el amor de Dios. Quiero más, quiero más. A ver. Esto lo voy a botar. Yo necesito esto. ¿Por qué tengo una puerta? Tengo cosas que no sabía que tenía en el inventario. Ya está bien. Ahora sí tengo un inventario. Eso, eso, guardián. Eso. Tú protégeme nomás. Protégeme. Que soy alguien importante. Dando, dando es... ¿Qué? Sigue diciendo eso. Te meto un flechazo. ¿Qué cosa? Mira, que al zombie lo mató uno en flecha. Que sí, que sí. ¿Qué es eso? No, no, Ema. No. ¿Qué tiro? ¿Qué haces leveleando las algas, eh? ¿Qué te dan? Oh, edúcame. Oh, gran sabio, Ema. Te permite hacer ascensores de agua. ¿La salgas? Sí, pues, eh... Sí, es algo más. Una mecánica más que... Una utilidad neta. Oye, Ema, que no tenías poquitas. Oye, Ema, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Para terminar más rápido. A ver. Yo lo rompo, pero es que no tengo espacio. O rompelo y yo paso por ahí. Ese es. Trabajo en equipo. Durusín. Uah. Yo creo que ya, ya. A ver, a ver. Déjame, déjame. Que termino esta y ya. Ema, 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 Ema. Guardián, guardián. Ayúdame. Me mata, me mata. Me rompí de grudas ni. Ya, creo que con esto es suficiente ya. Me voy a... Me voy a ir a levelear a mi aldeana. Lucas. ¿Sí es por aquí? Lucas. Lucas se fue, confirma. Creo que sí se fue. A ver, 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 a ver. Chicos y chicas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Me da la etiqueta o no me da la etiqueta? Ay, ay, ay. Que se me... Que me estoy durmiendo, creo. No, no, no. Ah, verdad. María, María. Te tengo que contar algo. Las últimas. Pon directo hasta que me dé la etiqueta a la aldeana, sí. ¿Qué? Pon directo hasta que me dé la etiqueta a la aldeana, sí. No. Aguanta. ¿Qué voy a hacer? Ah, ya. Tengo que hacer los... Los papeles. Esto voy a dejarlo acá porque... Lo lo ordeno ya. Eh, no te da, ya dijo. No te da, ya dijo el lema. No te da. Ya dijo el lema. ¿Cómo que no me da? ¿Qué no me vas a dar, Emma? ¿Qué pasa cuenta? ¿Qué pasó cuenta? Ah, ya, ya. Ah, mira. Cuando tú te fuiste de la maost... Descubrí que... El lema... Estaba... Estaba chimoceando por interno de quién era el traidor. Oye... No, 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 no. Mande a usted. ¿Para qué soy malo? Tienes muteados ojo. ¿Puede que te hablas? ¿Qué? Tienes muteados ojo. Ah, sí. Porque a veces se le escapa... Ya tú sabes. Porque dice que le insulta a veces. Que se le escapa, que se le escapa. Porque no se preocupe. Yo después lo... Lo... Lo quito. Pero por mientras no. Dile que lo amo. Eh... No te amo. Te des amo. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh... ¿Wardian? ¿Wardian, Emma? ¿Wardian, Emma? ¿Wardian, Emma? A ver, pagan los suficientes. Ya. ¿Qué te... ¿Qué quieres? ¿Qué más? ¿Qué quieres? ¿Tú? No sé. Una vaca. Una vaca. En la India las vacas son sagradas. ¿Tú? Una vaca. A ver, aguanta, aguanta. Eso es lo que yo estoy diciendo. A mí también me robó este mami cañita de azúcar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Hijo mío, dame. ¿Qué bien? Cuando veo, está picando las mías. Y oye, waaah. Es que estás feo. Es que eres feo. Es que eres feo. Es que eres feo. Son del polvo. A ver, a ver, a ver. Eso se regenera. Se regenera con el tiempo. Ah, sí, sí, sí. Ponte, ponte, ponte elegante. Ponte elegante, papi. Eso, eso. ¿Quién no me quiere dar más, papi? ¿Quién no me quiere dar más esmeralda? Estoy esmeralda, pero ¿qué me vas a cambiar? Esmeralda y libro. A ver, esmeralda, libro, esmeralda, libro. ¿Qué dice? ¿Cómo así? ¿Ha estado derrotando? Sí, 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 sí. Exacto, exacto, María. Exacto, exacto. He estado delatando. A ver, ¿dónde están? Libros. Acá tengo libros. Eh... Eh, hermano, ¿de casualidad tendrás cuero? Bro, mataste como 30.000 vacas. Oye, oye, mira, 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 mira. Mi zona de el hechicero. ¿Has visto, de casualidad? ¿Has pasado por ahí? Loco, no hay otra. ¿Has visto? ¿A qué te gusta? ¿A qué te gusta? Loco, mató como 300 vacas y me pide cuero. Por afuera no me gusta tanto, pero por dentro sí me está gustando. Y mucho, eh, me está gustando mucho. Confirma, Emma. ¿Qué? ¿Qué? Que está haciendo eso, ahora son ustedes. A ver, quiero libro por esmeralda. Ya. ¿Qué me vas a dar ahora? Dame una etiqueta, por favor. Dame una etiqueta. Dame una etiqueta. ¿Qué cosa te gusta? No, hermano, ahora me da... ¿Sabes lo que me está dando? Me está dando. Esmeralda por 4 de cristal. A ver, uno. Ya está, a ver. Sigue la eleviando. Dame, dame, dame. Dame una etiqueta, por el amor de Dios. Dame una etiqueta. Ahora me quiere dar un libro y pluma. ¿Cómo se hace un libro con pluma? ¿Qué más? Saco de tinta, saco de tinta, saco de tinta. A ver, saco de tinta, saco de tinta. Yo tengo un saco de tinta. ¿Qué cosa te gusta? ¿A qué te refieres, María? ¿A qué te refieres con qué cosa me gusta? A mí me gustan muchas cosas. Dependiendo. A ver, a ver. A ver, por acá debe estar el saco de tinta. Aquí está el saco de tinta. 5, solo tengo 5. ¿Cómo se hace...? A ver, a ver. Por eso tengo esto. Libro y pluma. Libro y pluma acá. Ah, no es tan difícil, eh. A ver, a ver, a ver. Necesito plumas. Necesito saco de tinta. Y necesito libros. Ahí está. Abajé el volumen. ¿A mí? ¿Por qué? Ya le vas a ir como en 20, como para escuchar susurros. ¿Yo qué te dije? ¿Yo qué te dije, Emma? ¿Qué te he hecho? ¿Acaso...? Hablas bastante menos. Y lo sé, lo sé. Mi voz es hermosa, Emma. ¿Hablas un poco? ¿Qué te estás hablando? Sí, está bien. No. ¿Eso aquí? ¿Y eso aquí? Yo también lo hago. A ver, a ver, a ver, aguanta. Otra vez quieres esmeralda, ¿ok? No, no, no te preocupes. Yo tengo esmeralda. Sí, es mío. Ah, ah. Y ella. Por favor, dame, dame la etiqueta. Dame la etiqueta. Ah, ah. Ah. Ya. No quiero una etiqueta. ¡Iy! Emma, yo tengo una etiqueta. No, no, no. Yo quiero esto. Esto, yo quiero esto. Una etiqueta. Tengo una etiqueta. Ahora tengo que... Tengo que encontrar a mi Ambrosio. Ambrosio, Ambrosio. ¿Dónde te encuentras, mi Ambrosio? Dejo, pues, dame la etiqueta, Diego. A ver, a ver, aguanta, aguanta, aguanta. Ya tenemos etiqueta, ¿no? Desde ya. Desde ya. Acá pongo Ambrosio. Ambrosio. Yo ya tengo a mi Ambrosio, a mi Ambrosio. A ver, a ver. ¿Quién tiene pollos? Yo sé quién tiene pollos. Sí, ya tengo, ya tengo. Algo estaba diciendo que te gusta. Ah. Que me gusta. Ah, que yo sé que a Emma le gusta mi voz. Yo sé que a Emma le gusta mi voz. Se le metían a la casa y se le metieron como tres donde tienen las vacas. Ya, pues, indirectamente se llevo a tres alianzas. A ver, Emma. Necesito de tus servicios nuevamente. Te voy a dar, a cambio, te voy a dar uno de Iron. Sí, sí, sí. Con las vacas, eh. Sí, sí. Uno de Iron. Uno de Iron. Por un pollo. Uno de Iron por un pollo. A ver, a ver. Más bien, quizá libere este pollo, eh. A medida que le das lo que ofrece, va subiendo rápido. Si tú le das lo mismo, ¿eh? ¿Qué se en el mota aquí, brother? ¿Qué en el blog? Emma, ¿dónde tienes...? No, espérate, espérate, que te voy a vender. Te voy a tradear algo. Espérate, espérate. ¿Qué quieres? Mira, mira, mira este cofre, mira este cofre. Quiero uno, dos. Ya, ¿qué tal? Quiero... ¿Qué? ¿Cuánto pides por este pollo? Que ahí está mucho tiempo ahorcado. ¿Qué? Bro, brother, este... Eres tontito, llévate huevo. No, 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 no. Yo quiero para procrear... Llévate huevo. Ahí hay un pollo, ve, llévate ese pollo. Ya no chingas. No, no quiero, no quiero. Está muy feo. Ese es mi ambrosio. Mi ambrosio es otro, adiós. Quiero un pollo y conme huevo y lanzándolo solo. No, no, no. Al final, chicos, aunque no lo crean, salí ganando. Me traje una trampilla de hierro... Y dos de... Y dos de semilla de trigo. Ganar es ganar. A ver. Oye, ¿qué te me robaste? Yo no robé nada. Yo no robé nada. Ambrosio. Ambrosio. Eres tú. Los amigos son amigos. No manches. No lo puedes. Y él... No, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? Este me robaste. No, no. No, o sea, tú lanzaste eso una trampilla. Y esa trampilla me la distes. O me lo regalaste. Ahora es mi trampilla. No entres a mi casa, porque yo no entro la tuya a coger tus... Hola, es Ambrosio. Hola, es Ambrosio. Hola, Ambrosio. A ver, a ver. Bueno, me gusta que sea atrevido. Lo sé, te gusta que sea atrevido. Dímelo, dímelo. El teo, el teo durísimo. A ver. Oh, y este... Ay. No, me digas que lo tiré. Sí, lo tiré. Yo tenía acá una... No, solo que... Viene, coge, coge, coge. No, no. Me dice, tú. Dame tal cosa. Como tú, por ejemplo, ya. Úsate dos libros de Mendy, ya. La charla. No. No vienes a registrarme el cofre. Ese soy yo, ese soy yo. ¿Qué me olvido, Ema? Descomprendido. Yo te doy con gusto, hasta con bola y todo, pero... No. Ya. A ver. No, Ambrosio, Ambrosio. No te vas, Ambrosio. Acá se lo que hiciste conmigo. De mi casa lo mato. A ver, a ver, a ver. Ambrosio, vente, Ambrosio. Vente aquí. Vente aquí, Ambrosio. Tú, aquí quedadito. Quédate aquí quieto. ¿Por qué no quieres venir aquí? Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí. Uy, que la vas. No, Ambrosio. No, no te acuerdas las esculturas que a veces hacía de esqueleto o así. Ambrosio. Quédate aquí. Ahí está, mi Ambrosio bonito. Ya está mi Ambrosio. Este no. Tú eres impostor. Tú eres Ambrosio. El act, el act sliker que es esa vaina. Venga, 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 venga. No, venga acá, que no lo puedo matar. Ay, por ahí. Pero, quédate, quédate. Oye, no les vaya. Ya, bueno. O sea, como que está conmigo. Ya, el impostor de Ambrosio se va a quedar ahí. A ver, a ver. Imagina que lo había encontrado, así que. Voy a intentar tradiar más. A ver si puedo obtener otra etiqueta más y ya con eso hago mi llamita. Mi llamita, digo, mi llamita. Mi oveja, mi oveja de colores. Mi oveja de colores. ¿Qué me das? ¿Qué me das? Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Por esmeralda. Sí, sí, está bien, está bien. Papel por esmeralda. Está bien, hijito. Tú dámelo todo. ¿Qué no me quiere dar? ¿Qué no me quiere? Diez. Diez. ¿Qué más? ¿Qué más? No me digan que voy a tener que sacar de aquí para obtener eso. ¿Qué más? ¿Y tú cómo te saliste? Oh. Dos esmeralda por una espada. Un truque épico, ¿eh? Un truque épico. ¿Cómo te saliste? Hace la pregunta. ¿Cómo te saliste de aquí? Para decirte un teleférico. Ya, bueno. A sacrificios grandes. No, para medidas difíciles. ¿Cómo era el dicho de la? Ay, no. Ay, que me duele. Ay. No. Ay, brother, que me duele. Ay, no. Me duele, me duele. Tú. Dame. Dame esmeraldas. Dame esmeraldas. Y si, demeralda. Sí, los tienes cerrados como ganados, los pobrecitos. Necesito más papel. Emma, ¿tienes papel de casualidad? En la casa. En el baño. ¿Verdad? ¿Verdad? Bah. Yo quiero papel verdadero. Digo, del micro. No. Yo quiero... 20 diam... Digo, 20 esmeraldas. ¿Tienes esmeraldas de casualidad? Te doy cambio por diamante por cada esmeralda que tengas. Tengo, no tienes. ¿Nada? No, yo también tradeo con papel, bro. Tradeas con papel. Ay, ay, ay. ¿Qué es? En aquel momento de la vida hemos llegado. Mi mamá me pregunta. Oye, hijito, ¿tú qué estás haciendo con estos alienas? No, mamá, estoy vendiéndole papel. Yo también tengo unos 30 bloques bajo tierra. Ay, no. No lo exploremos. Bueno, F. F. F por... Ay, no, brother, que me duele. No puede ser que si yo deje una... ...joda mezca. Ya, bueno. Ay, 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 ay. Me duele, me duele, me duele, porrío. Me duele, pero tengo que hacerlo. Dale, Tony. Y ya tengo el nombre de la ovejita. A ver, ahora sí. No me vas a decir que no, amigo mío, porque te he traído la librería entera. Ahora sí, hermano, ahora sí. Ya, dame otra etiqueta. Dame otra etiqueta. Esa es, esa es, esa es. A ver, ahora, hijo mío, necesito una oveja. Y eso, ¿dónde lo consigo? En la casa de Emma. Estoy en la casa de Emma, gente. Estoy en la casa de Emma. Esto lo dejamos aquí. Podemos aquí. Eso aquí. La historia cobra vida otra vez. Necesito, necesito, necesito. Cofre, 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 cofre. Creo que yo tenía cofres. Estás plantando nuestros arbolitos. No tengo cofres. Ya, bueno. Vamos allá, vamos allá. Oh, Emma. Llegó el niño prometido. Emma. Oh, Emma. Que es por el bioma. Emma. ¿Tienes algo? A ver. Emma, que abre tus cobres. What? ¿Cómo fue? Mira, hagamos un trick. ¿Me regalarías a una ovejita? No, no te regalo nada. ¿Me venderías una ovejita? ¿Una oveja? Sí. Te la cambio por esto, mira. Te la cambio por uno de diamante, una esmeralda y un ligote. Ya, está bien. Una, dígito. ¿Estás seguro que...? Ah. ¿Tienes un qué, Emma? ¿Tienes un qué? ¿Tienes un qué? Sí. Voy a craftearme aquí la... La etiqueta. Que se me olvidó. A ver. La ovejita se va a llamar la ovejita Maggie. ¿Por qué? Porque quiero. A ver. La ovejita Maggie. Oh, no. ¡Nombres! ¡Nombres! Emma, un nombre para una ovejita multicolor. ¿Y más? Hay un código para que aparezca multicolor, ¿no? ¿Qué? Hay un código para que lo veas amar. Parezca multicolor. ¿Cómo que hay un código? ¿Cuál es ese código? Dame la etiqueta. Toma. Yo... Miren, yo no sabía que había código. ¡Ah, mira su nota! A ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver. Ya te paso, esperate. Ya le escribo. Déjame buscarle un código. ¿Quién es loco? Que le ponga amarilla, dice. A ver, aguanta. Toma, 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 toma. Eso es por la etiqueta, eso es por la etiqueta. ¿Qué eres loco? Son mis... Oye, si yo a vos en tu casa me pongo un espadazo, te debería matarte. ¿De veras había un código? Sí. ¿Y cuál era ese código? Vente, ¿dónde está tu oveja? Ya. A ver, a ver, déjame, déjame. Debo reconocer a la oveja. Es esta, es esta. Es esta de aquí. Está mirando con sus ojitos, mírala, mírala. Ya, saca tu oveja, loco. La saco. Salga usted, ovejita. Salga. Pero que salgas, que salgas. Ya, ya salió, ya salió, ya salió. Esta. Te voy a matar, ¿no? Es esta, es esta, es esta, es esta. Esta de aquí, la más bonita. La más bonita, la más preciosa, la más hermosa. A veces los jodos le digo que no les dieron suficientemente ha sido... ...lo le he hecho a matar. No sé, a veces tiene 15, a veces tiene 12. Ema. Es esta, Ema, es esta, es esta, mírala. Pero ¿por qué se llama Yep? ¿Por qué se llama Yep? Porque ese es el código, muchachitos. No lo creo. Necesito una cuerda. ¡Una cuerda! ¡Por el amor de Dios, una cuerda! Ya tenemos a Yep, nuestro ovejito de multicolor. Yo creía que se llamaba la oveja. Ya me olvidé el nombre también. Me guino. Tito tonto, mi joder. Solo yo te tengo paciencia. De pagar, mi amor. ¡Ay, qué es este, brother! Hay alguien en mi cama, Ema. ¿Qué procede? ¿Qué procede, Ema? Dale click derecho a la cama, suelado. A ver. Primero lo primero. Yo quiero a mi Yep. Lo que te digo es que tú le pones una montura. Puedes andar encima de ellos. Una cañita y un... Era lo que el Yep te decía. Ven aquí, Yep. Ven aquí. Ven aquí, Yep. ¡Ay, mi ovejito de colores! ¡Mi ovejito de colores! Yo estoy feliz, Ema. ¡Ay, me regalo una ovejita! Sí, son como... No, no, me lo regalo, me lo vendió y muy cara. Una ovejita por uno de diamante, uno de esmeralda. ¡Ay, no, no! Eh, los striders, no. Salta aquí. Hay fósiles, ese, ese, chaval. Fósiles, ta, ta, ta. Entra, entra. ¡Entra! Entra, entra. ¡Ahí está mi ovejita! Y ahora, tío, ovejita, ¿dónde te pongo? Aquí. Puedes un honguito, esos que salen ahí en el... Ahora solo falta el nombre de mi lobo. ¿Cómo se llamará mi lobo? Te lo puedes llevar por la la... ¡Sí, porque me la vendió, y me la vendió caro! Bueno, chicos, hasta aquí. El único problema con esto es que te puede... El directito. ¿Qué hicimos el día de hoy? Nada. Absolutamente nada. Pero, quiero o no, ya tenemos una ovejita de colores. ¡Y mi pollo ambrosio! Aunque ustedes no lo saben, gente, pero yo cuando jugaba a Minecraft... Ema lo sabe, Ema sí lo sabe. Cuando yo jugaba a Minecraft, siempre me iba en búsqueda de un pollito. Ese pollito se llamaba Ambrosio. Confirma, Ema. Sí, porque te lo querías comer o no. No, no, no. Ambrosio es el nombre de mi abuelito. Bueno, no es mi abuelito directo, sino es un... Es un familiar muy cercano a mí que... Por... Por el destino ya no está acompañándome. Pero... Yo lo tengo muy presente aquí en mi corazón. Pero bueno. Chicos, aquí me despido. Con mi pollito Ambrosio. Ambrosio, pronto vas a ser grande, Ambrosio. Te voy a llevar a pasear y te voy a dar una ropita, que si no... Y te voy a hacer que montes un... ¿Cómo se dice? Un zombie. No, que el zombie te monte a ti. Ahí está. Y a ti, mi querido Beth. Mi querido Beth. Yo quiero que conozcas a Nico. Te voy a presentar. Tú vas a hacer el regalo final. Va a ser mi hojita de colores. Mírala, mira cómo me mira. ¿A dónde miro? ¿A la izquierda o a la derecha? Ya bueno. Adiós. Bueno, chicos. Me despido. Despídete, Emma. Despídete, que yo me voy. Chao, chao. Cuídense. Va a ser mi canal. Díganse. Elky, ¿me podrías pasar una vez más tu Discord, porfa? Que ayer perdí tu comentario. Y lo iba a buscar hoy día en la noche. Pero para que sea más rápido. Pásamelo, pásamelo, pásamelo. Un minuto. Mientras tanto, vamos a ir a molestar a alguien. Mientras elky me va pasando, voy a ir a molestar a alguien. ¡Oema! Ema, Ema. Y Pedro Picapiedra. Pedro Picapiedra dijo así. Daba, daba tú, saliste tú. Ah, ya, ya. Y aquí, señores y señoras. Es donde me despido. No, no, no. 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 Se va a rayar, se va a rayar, va a decir. ¿Qué acaba de pasar acá? Se va a rayar. Yo te apuesto que se va a rayar. Cuando mire esto, va a decir. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Falta uno. Ahí está. Sí, está, ¿no? Que se va a rayar, gente. Te apuesto. Cualquier cosa dicen. Se va a rayar. Se va a rayar. Que se va a rayar. Te apuesto que se raye. Te apuesto que se va a rayar. Va a decir. Oye, oye, oye. Acá ha habido una falla en la Matrix. Y bueno. Aquí en esta cama ajena me despido. Chao, gente. Ahí te invito. Aquí. Bye. Adiós.